... Yo creo que los sindicatos hacen lo que deben, que es intentar que la inflacción no se lleve por delante, no arrolle a los trabajadores como está pasando hasta ahora. Y la postura de la COE, en mi opinión, está alejada de sus obligaciones también constitucionales. Yo entiendo que a veces los acuerdos son difíciles, pero no sentarse no es ninguna opción. También tienen la responsabilidad ética en este país de no dejar a la gente atrás y de que mientras ellos acumulan beneficios, otros no puedan llegar a fin de mes. La decisión que ha tomado Ferrovial, a mi juicio, tiene varias aristas. Primero, la argumentación de que en este país no exista seguridad jurídica es completamente falaz. Tenemos que saber que en este país se ha establecido una política de bonificaciones permanentes. Se les ha dado financiación pública, la política de los ERES y de los ERTE. Esta empresa, en concreto, Ferrovial, ha vivido en buena parte y ha crecido en muy buena parte, gracias, desde luego, al esfuerzo de los trabajadores, pero también a las ayudas públicas. Y luego se deslocalizan y no pasa nada. Y esto es lo que no puede ser. Con respecto al caso de corrupción más reciente que acabamos de conocer de un diputado del Partido Socialista, la verdad es como una broma dentro de toda la mancha de corrupción que en este país se ha producido durante gobiernos anteriores. Ahora bien, cualquier caso, cualquiera, de cualquier partido, tiene que ser absolutamente depurado. Esta legislatura, la verdad es que si uno se pone a pensar en la tormenta perfecta, seguramente es esta. Lo importante es cómo se ha abordado todas estas situaciones. Y se ha abordado protegiendo a la mayoría social, intentando establecer un escudo de protección que no dejará a nadie atrás. Y eso es lo importante en política, yo creo, no es ninguna otra cosa. Yo creo que es el logro conjunto de un gobierno que ha entendido que ese era su objetivo. Mantener el bienestar lo máximo posible de la mayoría social. En el gobierno hay distintas sensibilidades que obedecen a eso, a distintas maneras de ver el mundo, de ver la sociedad y de ver la política. Y que aún así son capaces de entender un objetivo que es común y que tiene que ser este, el progreso. Y hay que saber que habrá cosas que se hayan hecho mejor o peor. Pero en mi opinión, este gobierno ha contribuido de manera notable a transformar el país, especialmente en una situación tan crítica como la que hemos vivido en los últimos años. No es solo responsabilidad de Yolanda Díaz, es responsabilidad de los distintos espacios, las distintas sensibilidades. Y creo además que lo van a hacer. Y estoy segura de que Yolanda es capaz de liderar ese proceso con generosidad y con compromiso. También creo los otros liderazgos que existen en ese espacio, porque son feministas y son mujeres. Y honestamente creo que serán capaces de llegar a acuerdos en beneficio de todos. Yo no sé cómo Feijó va a hacer para convencer a nadie de una moderación que yo no veo por ningún sitio. La moderación no es la brújula que dirige el camino del señor Feijó. Y esto nos tiene que preocupar, porque nos estamos jugando cosas muy serias. No solamente en términos económicos, de bienestar de las personas trabajadoras, sino de derechos sociales básicos. Este intento de moción de censura de Vox supone, es la expresión de algo que ellos alimentan, que es la falta de crédito y la falta de respeto a las instituciones. Estos señores de Vox se lo han tomado como un acto meramente electoral para competir en concreto con el otro partido que está en su espacio, que es el Partido Popular y punto. Yo creo que honestamente es un descrédito, es una instrumentalización del Parlamento, que es la expresión de la voluntad popular, que dice mucho de ellos como partido. La diferencia entre un trabajador autónomo y un trabajador asalariado en términos de protección es enorme. En el ámbito de la jubilación, de la conciliación, de los despidos, de todos los ámbitos de la vida, la protección social del trabajo autónomo ha sido mínima. El cambio en el sistema de cotización y también en el sistema de protección es que todas y todos vamos a poder acceder a prestaciones mejores y todas y todos vamos a poder pagar menos cuando lo necesitemos y pagar más cuando lo podamos hacer.